Salmo 6 Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues si estás enojado. Ten compasión de mí que estoy sin fuerzas, sáname, pues no puedo sostenerme, aquí estoy sumamente perturbado. Y tú, Señor, hasta cuándo, vuélvete a mí, Señor, salva mi vida y líbrame por tu gran compasión. Pues, ¿quién se acordará de ti de entre los muertos? ¿Quién te alabará donde reina la muerte? Extenuando estoy de tanto gemir. Cada noche empapo mi cama y con mis lágrimas inundo mi lecho. Mis ojos se consumen de tristeza. He envejecido al ver tantos enemigos. Aléjense de mí, ustedes malvados, porque el Señor oyó la voz de mi llanto. El Señor atendió mis súplicas. El Señor recogió mi oración. Que todos mis contrarios se confundan y no puedan reponerse. Que en un instante se aparten, llenos de vergüenza. Amén. Amén. Amén.